un youtuber que en cuanto a política colombiana era de lo mejor que tenía yo hace tres o cuatro años más o menos ese canal donde yo entraba a mirar sátira política a mirar un canal con buenos memazos donde me enteraba de noticias políticas de este país claro no es un noticiero pero cumplía de cierta manera un rol informativo cargado de sátira política independiente de las ideas y posturas políticas de igual y el canal era imparcial y objetivo lo cual lo hacía gut claro un canal imparcial objetivo pero que a la vez quería tenía como esa idea de un cambio para el país un cambio que queríamos lo que queremos actualmente y pues que eso nos atrajo no hablaba de pues del uribismo de los verdes criticaba a petro cuando había que hacerlo y lo hacía muy bien en general cuando toca hablar de cualquier político del que del que fuera hablaba y pues eso era chévere o no porque pues no yo no soy de bandos pero pues yo sé cuáles políticos detesto cual no cual por cual partido nunca votaría etcétera un youtuber que pasó de ser un canal gut de política colombiana un youtuber que en medio de todo daba buenos debates en las pollas opuestas digo polas opuestas al ser el canal de un mamerto promedio de internet más así es en las elecciones del 2018 y dale con eso pareceré una persona fastidiosa con este tema en este canal pero es que acá en colombia fue un hecho muy importante eso es mucho muy importante que cambió la forma de pensar la de pensar actual de la sociedad colombiana tanto en internet como en la vida real cambio hasta el marketing con eso lo digo todo gente que vos digamos por ejemplo la gente que quiere llegar a cierto público ya llega a una gente que piensa de determinada manera gente que piensa de determinada manera de vivir a estas elecciones es que un candidato izquierda haya sacado ocho millones de votos eso no eso fue muy hardcore y esa pelea que se tuvo que dar para esos ocho millones mejor dicho ya más que la política es muy pasional entonces se imaginarán ustedes que hasta en las expresiones hubo muchos vocablos que cogieron fuerza o se crearon en dicho año pensar que eso sólo pasó hace tres añitos nomás que se sienten tan recientes yo lo siento como si fuera ayer esos tres años más que el 2020 el 2021 se han pasado muy rápido por aunque ya podemos salir un poco más pero pues la pandemia y el encierro hicieron que esto se pasara y como que no hubiera no sé si si no se sintiera el cambio de un año a otro en el caso de igual y todo comenzó cuando él decidió apoyar a petro en las elecciones de dicho año pues normal hay que ser realistas en ese momento era el mejor candidato y el único que tenía posibilidades contra duque la verdad las cosas como son era petro no había de otra más que en esos momentos no salía con propuestas tan descabelladas como la desde la impresora tal vez sea estúpido pero también es tonto si bien a rato salía con utopías eran políticas más pasables y normal pues el man lo que el man lo haya apoyado en ese momento no quiere decir que en ese momento se haya vuelto petrista cosas o cosas y tal cual en ese vídeo que no es del canal pero igual es un vídeo que yo no sé en qué canal está creo que es el de las pollas opuestas dice que que petro es la mejor opción y que se alía con él dadas las condiciones que se encuentra el país que no había otro entonces le va a dar el apoyo eso me pareció bien por el momento y yo tuve un objetivo que a la vez quería un cambio es hombre uno se sentía re bien pero a él le pasó como lo que le pasó al programa la tele letal que yo subí un vídeo al respecto que llama analizando el programa la tele letal al poco tiempo wally pasó de ser ese buen canal que era de subir que era un buen canal de subir vídeos objetivos al de ahora que es subir vídeos de mierda como los que voy a mostrar vídeos como el de petro peinaviki de aquí fue donde yo saqué la idea de peinadas de internet donde ya he hecho mucho mucho en este canal la peinada que mencionaba la pena que él dice que es la cual donde este prócer de la patria dice la frase sosa a vicky dávila cual democracia hacia que en colombia no hay democracia y eso ya fue una peinada y ahí sale el cual y bush bush que frase que como he dicho varias veces que petro ni siquiera dijo con la intención de ofenderla ni peinarla ella entre comillas simplemente es una frase más de la que suele usar a ratos este señor y era una simple charla y ya vídeos donde claramente se ve que él se volvió un lambeotas de petro así como los de la tele letal ellos también eran críticos objetivos hasta criticaban los mismos mamertos en su programa el siguiente programa los 90 pero ahora se volvieron fue unos lambezuelas de petro igual le pasó a gualiopina y ya que él no es el único lambeotas y ya casi por no decir que nunca él no volvió a criticar a petro o lord petroski como lo suele llamar él en sus vídeos como lo hacían como lo hace donde él sí antes él sí se cagaba en petro y lo criticaba cuando haya que serlo lástima porque se volvió un canal que igual que lalis y lesbys rincón ya valió madre donde creen que hablar de política es solamente centrarse en el uribismo donde el repudio este partido se convierte en una obsesión no se me hace raro que tanta lambeera petro y sea porque busque un cargo público así sea pequeño tal cual como lo hizo lalis y la naranja castro chavista canales que pierden toda parcialidad existente dicen criticar a rcn porque guali lo critica por imparcialidad donde bueno no le veo nada de malo el noticiero de resen es un chiste mal contado donde la manipulación ya es bastante cínica pero hombre usted como lo va a criticar en sus vídeos hablando del si bien los dicen los vídeos hablando del par usted sólo se centró en las cosas pacíficas que hacían en este mismo pero no hablo de lo malo que se ha pasado allí como fue lo del portal américa es el mal llamado portal de la impedancia digo resistencia donde ahora sólo se centra es en hablar de un tema y mostrar la información que va a su acomodo o sea ubícate nena sarra malparilla yo que sepa la política colombiana marca mucho más cosas que uribe en cuanto a la sociedad la gente que marcha y hace oposición también cometen errores como cualquier ser humano hay que ver no más actualmente el twitter de guali opina actualmente ese twitter es una burla es un una fuente de cringe puro es una mina de cringe llamémoslo así y ya se volvió indistinguible esta cuenta es una cuenta es igual que como arroba don izquierdo físico impuro y toda esa chanda de que uno lo sabe cuando es sus tweets y su forma de pensar es idéntica y sus tweets se vuelven son copy paste de mamertos lo mismo que dice todo el mamerto internet es lo que hace es un copy paste y lo pega ya se vuelve indice se vuelve muy predecible se sabe el grado tan crítico de su decaencia cuando tú como espectador estás en la capacidad de predecir que va a tuitear el o qué tipo de opinión va a dar en youtube un claro ejemplo es con lo de epa colombia nosotros sabíamos predeciamos que al momento de que vimos esa noticia que ella se grabó con uribe el mamerto iba a salir diciendo cosas como que para los traicionó que se les cayó un héroe que no se va que más vainas ahora veamos que es cierto lo que digo que igual es se volvió al depredecible a ellos a eso también su memoria la doble moral la doble moral con el humor donde se queja que se hayan burlado con memes que por cierto fueron ultra finisimos que de hecho eso fue lo que me hizo hacer es el vídeo dándole unas nalgadas a los fans de lalis pero todo el tiempo se burla el sobrepeso de duke y de los defectos físicos de políticos jajaja y usted tampoco es que se pueda dar el lujo de burlarse el físico de duke vea cómo está de ballena usted digo no aquí la no se supone que que son que una persona no esas condiciones no está en la capacidad de hacer ese tipo de burla aquí la doble moral ya es muy cínica jaja criticando el sobrepeso de otros siendo eso y gasto ya es muy muy descarado y a su vez dando a entender que a los únicos a los cuales uno se puede burlar son los que tienen ideología diferente a las mías si yo me burlo de alguien que tenga la misma ideología que yo ahí sí está mal porque eso ya porque eso no se debe hacer no pero es que eso ya es caer muy bajo parce ya esa doble moral suya ya eso no se ve bien o sea es que cómo va primero a burlarse de un gordo igual que usted también está gordo y segundo que ahí no que porque la ley se ve mal que porque es mujer y piensa igual que yo porque pues yo burlaba de marta lucia ramírez y todo pero pues como ahí sí como no piensan igual que yo lo que sea pues independientemente lo que sea si usted va a aplicar esta doble moral usted no puede acudir a ese humor para burlarse los políticos si usted se va a burlar de políticos usted también se tiene que asumir que se pueden burlar de gente que piensa igual que usted y tomarlo con total naturalidad así soy yo yo me burlo de absolutamente todo el mundo por eso soy un dios por eso es que yo puedo burlarme de duque burlarme de petro burlarme que se me dé la gana por eso mi humor es más abierto vieron eso eso es ser bárbaro hablando en serio si yo me burlo lo que sea pero y tampoco cuando de pronto haya algo que no me guste pues no voy a salir a reñarme ni nada de eso porque pues eso sería muy doble moral o sea cuando uno se burla de alguien también tiene que saber que se van a burlar de uno y de la gente que piensa igual a uno y que uno lo debe asumir con madurez que no uno no tiene derecho a chistar yo no puedo darme el lujo de chistar por algo así una cosa es el dos memes y eso ya otra cosa es ir a lo personal y pues bueno lo que digo no no está en la moral de hacer eso hermano ahora esos sketches tan cringes que ahora hace en el vídeo de abudinear voy a poner aquí la imagen concreta del momento cringe no voy a poner el vídeo para que ustedes no pues no darles tanto cringe ustedes no no hacerles ese mal no les voy a dañar el cerebro demostrándoles una cosa de estas donde le da por hacer voz de intelectual y hacer y hablar del nuevo verbo abudinear es un vídeo donde en vez de hacer una sátira lo que hace es dar mucha pena ajena este sujeto refleja el típico petrista que hablé ya en eso en fans de gustavo petro que busca agarrarse de cualquier cosa que haga el centro democrático para sacar un chiste sin importar que sea bueno o sea malo aparte que el chiste es malo si cualquier chino sólo este cualquier chiste que sea malo buscan explotarlo hasta más no poder tal cual con este caso de abudinear y bueno hubiera hecho un sketch chistoso yo digo bueno las cosas como son fue chistoso pero no aquí se le ve el afán de hacer un chiste sobre ese tema solo porque es viral donde el afán por hacer viral este chiste sólo llega la vergüenza ajena es que este es que ya mucha vergüenza en serio uno lo mira y haciendo esa voz y jiji que yo no sé qué en serio que eso ya es hacer mucho el ridículo y otro es que es donde duque habla en inglés entonces este tipejo también le da por hacer una intro satirizándolo a él chapoteando el inglés de manera satírica donde ese es que no da ni puta gracia se le ve el esfuerzo por sacar algo chistoso de una situación que no lo es a tal punto donde ya no le importa perder su dignidad donde el buen humor y los buenos memazos y el buen humor político que había en este canal se degradó se dañó y se convirtió en sketches de tres pesos no quiere decir que es que haga solo sketches no metes estos sketches en alguno de sus vídeos en alguna parte pero daño mucho su calidad de vídeos hay que decirlo ya es el afán de ser un mamerto tan común y corriente que en su afán de satanizar a las fuerzas militares que ojo han perdido reputación porque pues si se lo merecen pero este sujeto sale con cosas como que los militares son malos porque siguen las órdenes de innombrables a ver hombre usted cómo va a decir semejante idiotez si usted más que nadie sabe que el presidente es el mayor mando de las fuerzas militares sea cual sea el presidente de turno los militares deben acatar las órdenes del presidente cuando un general le da una orden a un soldado debe obedecer porque es de las altas jerarquías y más pero en este caso el presidente tiene hasta más poder que los generales él manda a los generales entonces al ser de alto mando pues los militares deben acatar de no obedecer jajaja bien imbécil esté mal en la milicia no hay campo para subversiones ni revoluciones ni opiniones políticas su trabajo ahí es obedecer hay que decirlo así sé que se intenta ir por las ramas con el tema de los falsos positivos pero eso no tiene nada que ver actualmente más que el vídeo donde lo hacía era sobre el soldado que decía ajúa que por cierto sacaron unos memes finísimos sobre ese soldado que como va a decir ajúa es algo norrea hombre pero su argumento es ese que porque le obedecen a indombrables pues hombre sea cual sea el presidente de turno tienen que obedecer y pues no diga falacias papu además que los actos subversivos en las fuerzas militares son bien castigados y bueno cuando han sido exitosos pues es cuando llegan las dictaduras y casos como chávez si ven la decadencia de este contenido y después dicen no estamos en un estado fascista hombre se apoyan que los militares sean subversivos pues si puede haber un fascismo o no porque se contradicen hombre y usted es una persona estudiada fuera que verá como por lo menos leve rincón que ahora apenas tiene medio tiene un bachillerato y sin terminar ni nada pues uno dice bueno no comprende que cometan este tipo de errores pero es que usted es un abogado quiero su asesoría legal pago por ella pero para mí son víboras viven del dolor ajeno de los divorcios de la pena y la miseria como no va a tener claras estas vainas usted es letrado usted es un académico profesional como va a decir esto hombre estudien vagos en diosación de los mártires vemos que en sus vídeos hace lo que todos estos seres hacen ver a los mártires como lo fueron dylan cruz 8 lucas este día de la mosquera y en fin uno sabe que la muerte de ellos es lamentable que la policía haga este tipo de cosas ya embarrada ver estas cosas más cuando son jóvenes que tienen vida por delante y más que se son jóvenes que se dejan manipular por estas ideas de la gente que sólo usa su imagen de manera vil para persuadir a la gente con sus ideas con el tabú de la muerte de una forma religiosa son pelados que no saben pero lo hacen con de pronto con buena intención pero la verdad los están utilizando es como carne de cañón y esto es lo que hace este sujeto en sus vídeos no digo que los use como carne de cañón pero si los ve a ellos como si fueran héroes que mártires diferente de héroes y como los que dicen que tommy 11 fue un héroe por favor se fue un caso lamentable que yo subí un vídeo a dailymotion hablando de eso pero eso no quiere decir que porque una persona tenga una enfermedad o sea o sea haya muerto quiere decir que sea un héroe y eso es lo que le hace ver a estos personajes que mencioné como héroes y además súmele a esto que cuando habla cualquiera de estos fallecidos a él le da por citar tweets de gustavo bolívar un sujeto que usa estas muertes para beneficio propio y ganar adeptos para su partido ganar likes y retweets no más a él se la suda la muerte de ellos completamente ese tipo de las noticias de esos muertos y ahí qué chévere ya voy a poder ganar más retweets emociona y todo ahí mientras está en su tina de burbujas un sujeto que se da de cierta que de cierta forma alborotó el mierdero del paro haciéndose haciendo con haciendo cómplice de cierta manera de dichas muertes en manifestaciones ya que alienta a la gente a hacer estas cosas a uno de gustavo bolívar hombre igual y sea serio me gonorrea o me al menos si va a subir un vídeo hablando de ellos tenga la bondad de no poner como referente a la gente que usa la muerte de ellos como beneficio propio como gustavo bolívar hágalo al menos si siente algo de respeto por los muertos que supuestamente dice tanto usted que le duelen en serio no ponga tweets de gustavo bolívar y eso de su opinión de eso pero no se ponga ya citar a gente que sólo utiliza la muerte para beneficio propio que hasta se alegrarán porque eso les da racking en estadísticas y toda esa vaina y bueno pues la verdad podría seguir analizando la decadencia de su contenido pero la verdad sería una crítica más de las que le ha hecho siempre a los más muertos y pues sólo quería ver como un youtuber que era bueno que era bueno era bueno ese youtuber puede dañar tanto su contenido con tal de lamberle a políticos entonces si llegaste hasta aquí eres un crack muchas gracias por verme si te gustó el vídeo por favor deja tu buen like y activa la campanita de notificaciones suscríbete al canal comenta el vídeo sígueme en mis redes sociales y las dejo en la descripción y nos vemos hasta el próximo vídeo muchas gracias que será muy pronto